¿Cómo estás, nana? Ha sido difícil para mí tener que convivir con la señora Sonia. Pero bueno, a ver, díganme, ¿cómo les fue a ustedes? Oigan, ¿y Pepe? Pepe, Pepe se fue al rancho porque... ¿vieron de alta a su mamá? Bueno, ¿qué te pasa? Pues que eso quiere decir que ella no va a vivir aquí y yo ya me estaba acostumbrando. Es un secreto que he llevado aquí, adentro, desde hace más de 25 años, Emiliano. ¿De qué se trata, Carlota? De Patricia, la primera esposa de don Roberto. Usted sabe que murió envenenada por Roxana, ¿verdad? Sí, sí, Carlota. Bueno, pues antes de morir, me hizo una confesión. Me confesó su secreto y me advirtió que no dijera nada a menos que fuera absolutamente necesario. ¿Qué onda, eh? ¿Qué onda? Órale, como que se le adelantó el Halloween, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es esto, eh? ¿Qué es esto? Ay, no es que es paranoica. Ay, es una invitación, Laura. De la condesa de LQ. Ay, yo la conozco. Ay, qué padre. ¿De ver? Qué padre, una fiesta de disfraces. ¿Qué hora son? Ay, ching, ya me voy. Tengo examen final de matemáticas. ¿Y estudiaste o no? Ay, sí, como loca, pero de todas maneras me muero del nervio. Te va a ir bien, Ayer. No, 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 no. Ojalá. Bueno, nos vemos a ratón, vaquero. Bye, suénten. El ex convento del desierto de los leones. Oigan, qué buen lugar para hacer una fiesta de noche de brujas, ¿no? Sí, ¿eh? Ay, pero vamos. Sí, sí, vamos. Ya, cerrando, vamos. Disfrazo obligatorio. Pero qué desfrazo. A ver. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola. Hola. Ay, ¿qué es esto? Órale, es un ataúd. Está padrísimo, ¿eh? Es una invitación de la condesa de LQ para una fiesta de disfraces para celebrar el Día de Muertos. Ay, yo me apunto a salir. Pues ahí está la muerta repartiendo invitaciones. Ve por una. ¿Le das una? A ver. Gracias. Yo voy a invitar a Pepe. Ay, a ver si Octavio quiere venir conmigo. Sí, Octavio, Octavio. El chavo de la moda, ¿verdad? Ajá. Oigan, ¿ustedes creen que al fin se le haga? A mí el amor llega, no hay que buscarlo. ¿De aquí a qué llega? No desestén. Ay, conmigo. Desperté y tus ojos tibios me habían mirado. Soñé contigo y grité tu nombre. Y tú gritaste el mío. Soñé que nuestros nombres se fundían. Desperté y supe que no te habías ido. ¿O lo soñé? Otro mirador secreto que te ama ¿Qué quieres, Oscar? Necesito hablar contigo ¿Te está molestando, Jimena? No, no, no Solo quiero hablar con ella, por favor De verdad, necesito hablar contigo, Jimena En buena onda Pues no confiamos en ti, Oscar Después de todo lo que has hecho Por favor, Jimena ¿Sí? ¿Está bien? Vamos Gracias ¿Qué querrá ese idiota loco? Híjole, nada más Nada más de acordarme Hola, Oscar No, no, no ¿Qué? ¿No me vas a saludar? ¿Qué te pasa? Oigan, ¿qué les pasa? No, 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 no vengas para acá Vete para allá, vete para allá Vete para allá, no te acerques ¿Qué les pasa, eh? ¿Qué onda, eh? No queremos que nos des sida, Ofelia ¿Quién les dijo? ¿Quién? Nos lo confesó nada más y nada menos Que tu novio, el feo, ¿eh? El feo nos dijo que tenía sida Pero es que no queremos contagiarnos, señor No queremos morirnos Ay, no seas tonto Ay, tu falta de conocimiento con respecto al tema es impresionante Sí, están perfectas Ay, fuerte, me cuesta trabajo Están como difíciles Llegó tu hora, imbécil Pues no sé qué tengamos que hablar tú y yo Es que necesito... Ven, por favor, ven Necesito que me des la dirección de Ofelia ¿Para qué? Tú siempre te has burlado de Ofelia No, 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 no Solo quiero pedirle ayuda Soy cero positivo, Gemena Estoy infectado con VIH Roberto Perdón, ¿te interrumpo? No, no Digo, estaba en mis oraciones, pero dime Es que... Es que quería traerte esta sorpresa Tu tesis Terminaste tu tesis Sí, y en dos semanas es mi examen profesional Felicidades Gracias Patricia Tuvo que ver con un hombre Antes de casarse con don Roberto Y... Y se embarazó Pero no le dijo nada a don Roberto Es más Le hizo creer Que el hijo que esperaba Era de él Así que Roberto Mi niño No es hijo de don Roberto de la O Así que... Así que... Mi niño No es hijo de don Roberto de la O ¿Pasa algo, Emiliano? No, Roberto ¿Qué podría pasar? No sé Te ves como nervioso ¿Te sientes bien? ¿Qué te pasa? No, claro que no Estoy... Estoy muy contento Por la noticia De que terminaste tu tesis Bueno, hay otra noticia Dos, dos noticias muy importantes Dime Primero Que Andrea La hermana de Laura Ya salió del coma Y segundo Le pedí a Laura Que se casara conmigo Y por supuesto Que tú vas a oficiar La misa, Emiliano Claro que sí Qué gusto, Roberto Con días y rivales En plena revolución Misparatadas inconscientes Cuando hablan de amor Son como el ángel Y tus sueños te liberan Conloquecen En tanta juventud En un cielo azul Que te odivan Y te vuelven Jujo Migas y rivales Ennamoradas Orgullosas Van las amigas Y rivales En un día de mamá Orgullosas De la mamá